Oh, baby Una manera más fácil Quieres cantar El poeta es el autor Y con alguna canción Y desde un reproductor Viste son su pasión Sueña con escenarios Mientras me cambia la luz De ropa al verde no hay Tiempo para soñar Tengo un poco más Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Con su espalda un poco Tengo que alimentar Su nombre artístico es Pero su amor no le importa Lo que quiero soñar Pero largo a ser o no Eso no se usa guiar Pero su amor no le importa Que es la cantar Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luchando con el tráfico Luchando con el tráfico Mientras me cambia la luz De ropa al verde no hay Luchando con el tráfico Tengo que hacer Luchando con el tráfico Parначала de la luz Rit fluxo Con el tráfico Vente o cuando Luchando con el tráfico L даже en un tráfico desl revenido su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico 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 Luis, luchando con el tráfico